No porque crecí en la calle voy a hacer un desmadre El respeto me he ganado, me ha costado ir pa' delante Amistades falsas se alejaron también al instante Cuando ya no vieron feria, pues ahora se la pelan Cargó mi cartera llena de nuevo, giro la moneda Pero no cujo de nadie, me ritmo solo ya no vuelvan Lo que vale es mi familia, pues por ellos doy la vida Y los haré yo más fuertes, hay billetes mientras viva Y así suena su compa Julio Rico, compa Charfe Y nosotros somos la razón Decían que no iba a ser alguien, en la vida me he rifado No estoy de brazos cruzados, siempre me verán pensando Analizando para ver cuál es el siguiente paso Algo que genere feria, ya después poder moverla Para duplicarla, tener cuadernitos para la escuela Para generar dinero, para eso traigo cerebro Lo he demostrado con hechos, las acciones solo se cuentan